Al interior de su vivienda en el barrio El Aluminio del municipio de Tamalameque Cesar fue asesinado a tiros la noche de este jueves Leider Patiño por sujetos motorizados. Se conoció que esta persona al parecer tenía 24 horas de haber salido de la cárcel. El crimen ocurrió la noche de este jueves cuando la víctima que fue identificada como Leider Patiño se encontraba al interior de su vivienda en el barrio El Aluminio en el municipio de Tamalameque Cesar. De acuerdo a la información de algunos testigos, dos sujetos en motocicletas llegaron a la casa y sin mediar palabras le dispararon en repetidas oportunidades a su objetivo y huyeron rápidamente del sitio. Patiño fue trasladado al hospital local donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Este nuevo crimen que enluta a una familia es materia de investigación por parte de las autoridades. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.